Siete meses de sequía soportan los habitantes de Los Santos. Por tal motivo, la CAS y la Gobernación de Santander adelantan por estos días un nuevo abastecimiento de agua en las veredas de este municipio, con vehículos que llegan hasta las casas de las familias del sector rural. Las autoridades de gestión del riesgo del departamento reiniciaron el jueves último la entrega de agua en Los Santos, que continuará a lo largo de esta tercera semana de julio. La corporación de manera inmediata procedió a enviar el carro tanque, el cual tiene una capacidad de 13.000 litros y está abasteciendo de agua a varias comunidades de varias veredas de este municipio y por supuesto la Gobernación de Santander que le ayuda al municipio con el combustible. La quebrada, la cañada que me cubría las veredas aledañas al municipio está totalmente seca y la del casco urbano que la estamos llevando de la represa, los pozos, la estamos haciendo en un racionamiento diario de 12 horas para poder mantener el agua en el casco urbano. Las entregas de agua en el carro tanque de la CAS empezaron en la entrega de las delicias, donde hay 60 niños de esta escuela afectados. Pues el agua nos hace falta para el restaurante y para el aseo y para los baños también. En el casco urbano de Los Santos hay racionamientos diarios de 12 horas, pero en las veredas la situación es más crítica. En estos momentos tenemos más o menos 7 mil personas afectadas de las 33 veredas de nuestro municipio. Los campesinos han tenido pérdidas en sus cultivos de tabaco, piña y tomate. Sobre todo la agricultura, digamos en los campos, porque acá la gente más que todo se vive de la agricultura. Desde noviembre no ha vuelto el invierno al municipio de Los Santos. Similar situación vivieron en el primer semestre de este año municipios como Barbosa, Barichara, Cabrera, San Gil, Vélez y Zapatoca.